¡Muy bien gente! ¿Cómo estáis? Estamos en Evoland 2 y hoy empezamos una nueva serie, ¿vale? No sé si alguno conoceréis el Evoland 1 o lo habéis jugado alguna vez. Pues este es prácticamente lo mismo, pero con diferentes escenarios, por así decirlo. Es un juego que trata de la evolución de los videojuegos, ¿vale? Vamos saltando a través de los años, en diferentes tipos de juego y en diferentes épocas. ¿Me explico, no? Empezamos con los 8 bits, así todo pixelado, y vamos aumentando hasta los 16 y luego hasta los 32. Entonces ya la cosa se puede ser, ¿no? Entonces, estos se volan dos, básicamente. Ahora lo veréis, así que mirad a ver cómo se escucha esto y empezamos. Bueno, quizás se escucha un poco bajo los juegos, pero en fin, no pasa nada, ¿vale? Es un juego de RPG, acción, indie. Es un juego indie, está un poco bajo esto, de momento lo voy a bajar así. Está en inglés, ¿vale? En alemán, francés y ya está, no hay español, si le preguntáis. No hay nada en español, está totalmente en inglés. A ver, puedo elegir la dificultad clásico, muy joven para morir o desafío. Vamos a jugar clásico, ¿no? Sí, ¿no? Espero no repetirme. Hola, G. ¿Cómo se pasa? Vale. Si sabéis inglés, no hace falta que no te lo busque, ¿verdad? Vamos a empezar tu entrenamiento diario. Entrenamiento psíquico diario, algo así, ¿no? Cuando escuches el sonido, supongo, muévete a la derecha. Vale. Felicidades G o G. En estos ejercicios, cuando tú escuches el sonido, muévete a la izquierda. Bien hecho. Ahora, mira alrededor, arriba, al de Zellin, no sé qué es Zellin, supongo que es cielo o el techo o lo que sea. Y abajo en el suelo. ¿Cómo vamos? Ah, vale. Muy bien. Deberías sentir overhelming. No sé qué es eso. En esta habitación. Vale. ¿Veis? Ahora mismo estamos en un escenario bastante... Bueno, se puede decir que es un juego antiguo, ¿verdad? Vale, puedo ir para arriba, ¿verdad? Perfecto. Muy bien. Ahora ya sabes que el mundo no está limitado a una simple habitación. Luke mira alto, o algo así, ¿no? Mi inglés es un poco limitado. Excelente. Como puedes ver, scrooops, plantas, están bloqueando el camino. Deberías sentir una ira irracional para chocar contra ellos con la espada que te vamos a prometir. Una espada. ¿Qué espada, tío? Ah, esa espada, vale. Bueno, estamos en la celda ahora mismo. Felicidades. Estás un poco... No sé. Tu recompensa. Vamos a aportar algo de música relajante. Bien. ¿Puedes apreciar esta música? Continúa tu camino allí. Vamos a... No sé qué ha puesto, tío. Ups. Mentimos o nos equivocamos. Es un error de computación. Fight. Ya perdonáis mi inglés que es un poco limitado, como podéis ver. Pero bueno, intento hacer lo que puedo. Muy bien hecho. Lo de Plisset debe ser un poco, ¿verdad? No. No sé. Ahora mismo no caigo. ¿Listos? ¿Los tres majos? Entonces, este es él. ¿He passed? Sí, él ha pasado todos los Tets con colores altos. ¿Voladores? Es un poco raro. Sí, sí. Sí, él es justo para el desafío. Vamos a meternos con él. Espero que este sea lo cierto. Un pequeño fallo y esto podría ser el fin de tiempo. No sé. Hemos chequeado y doble chequeado. Todo está según lo planeado. Bien. Entonces, estamos aptos para activar la máquina. Haz las preparaciones necesarias. Sí, profesor. Qué raro. Bueno. El HUB se va todo por culo. Es un juego muy corto, ¿vale? Al menos el EWALAND 1 fue muy corto. Hace mucho tiempo, una selección de magos descubrieron altos secretos. Nadie sabía exactamente por qué. No, pero desaparecieron hace tiempo, haciendo esto el fin de la ira. En el año 1950, humanos y demonios lucharon en una guerra mercil. El imperio humano ganó un coste grande. No, ganó, pero un coste grande. 50 años después, la ciudad de Génova estaba preparando una ceremonia que recuerda a todo. Esta gente, ¿no? Me recuerda a esa guerra. Pero no está todo tan pacífico como parece. Me cuesta un poco estar algo de decir, porque no estoy ya osombrado, ¿vale? Tampoco es que sea un experto en inglés, ¿sabes? Bueno. Hemos avanzado en la época, ¿qué parece? Oh, te has despertado. Te he preguntado lo mejor. Sin más. Mi padre te encontró en el bosque, ¿vale? Intentamos así. ¿No recuerdas nada? ¿Tampoco tu nombre? Quizás, eh... Eh... Y si tú... No sé qué es el Juan Teres. No sé, tío. Ah, sí, dice que si... Quizás si te llevas por el bosque y quizás recuerdas algo. Pero bueno, eh... Me introduzco a mí misma. Mi nombre es... Hostias. Hostia, esto no lo esperaba. Esto no lo esperaba. Guau, un nombre, tío. Vea, fina. Así, tal cual estás. Confirmar. Yo... Espero que tú recuerdes algo... No, que tú recuerdes todo. Muy rápido. Partido con la... Bueno, tengo la barra de vida. 30 de vida. Y luego tenemos el XP, la experiencia. Este baúl... Puede... Quizás, probablemente... Puede ser... Abierto. Iba a decir, abrido. Si los desarrolladores... De este juego... Tienen tiempo para... Poner el código en serio. Este momento sale de alquimia. Setas o... Champions o setas, ¿no? Y... Mariposas. ¿Quién podría usar esto? Vuelvo a repetir que siento la mala traducción, ¿vale? Porque no tengo ni puta idea de traducir. ¿Has encontrado 10 oros? 10G. ¿Vas a robar a los que te ayudaron? ¿Vas a robar a los que te ayudaron? No, venga. Bien. Mejor que dejes la moneda aquí. El dinero. ¿Tú no vas a necesitarlo? Vale. Una cama. Vale. Interesante, ¿no? Es una pena que no esté tan gocido, tío. Es una pena. Una pena. Pero muy grande. Es una gran pena. Un fuego. Debe ser bonito. Bueno, debe ser bueno en invierno. Vámonos. Bueno. No sabría realmente a qué juego decir que me recordara esto, la verdad. Porque yo en esta época tampoco es que he jugado tantos juegos, la verdad. Entonces, no sabría decir exactamente a qué juego pertenece esto. Eres un hombre muy joven. Te encontré en el bosque. ¿Eres tú? Finna está abrióvado a ti. Estarte seguro de agradecerlo a ella cuando tengas oportunidad. Si quieres o si deseas, puedes ir al forest. Al forest. Al bosque. Coge el camino. Cruzando el puente. Y haz tu camino al norte. Pero vas a estar bien. Contigo mismo. No, vas a estar bien. Y coge el arma cuando sea posible. Vale. Habrá que ir al armero, supongo. A ver esto. Abajo del todo, del pozo, puedes recordar tu aventura. No. No sé, tío. Es que no sé inglés. Justamente. He escuchado que los piratas han encampado afuera. De la Curse of Isle. Muy bueno. Solo han atacado a barcos o a botes de mercantes. Rumor. Es un tío, ¿no? Bueno. Dice que hay un tío con un viejo tenorme. No sé qué hostias. Sin más. De verdad, intento traducir lo mejor que puedo, ¿eh? De verdad. Intento. A ver, ¿qué dice este tío? Normalmente, eh... What? Dice que normalmente que él está fuera de... De aquí, por el bosque. Y que hay muchos monstruos. Hace poco, en hecho... Eh... No sé, tío. Ellos atacaron a ti. Claro. ¿Y tú no a ellos? No. ¿Qué cosas tienes, tío? ¿El arma, tío? Quiero mi arma. Esta... Este pueblo... Es muy aburrido. Me quedaría... Vivir en el... Un tiempo en el... Lost Tire Emperor. No, como el emperador de Lost Tire. Sabemos que quizás... No sé, tío. Taberna. Cinco oros. A ver. Esta taberna fue construida hace poco. Eh... Antes de que... No, después de que... No, después de que... El abuelo de... De fina encontraras... Esta... Esta... Este pueblo. Somos bienvenidos a... Damos la bienvenida a cualquier viajero... Que quiera descansar aquí. Bueno. Excepto demonios. Por supuesto. No hay manera de que... Ninguno de ellos se sienta aquí. No, que pise a que pise a este sitio. Bueno, pues nada. ¿Dónde está la...? Aquí, aquí, aquí. Aquí está... La taberna. O sea, la taberna. La... La almero. Bienvenido a tu... Eh... Todo bajo el sol. Aquí encontrarás lo que buscas. No. No, no. No, que no. Aquí encontrarás todo lo que... Este bajo el sol. Excepto... No sé. No sé. No sé. No tengo nada... Que vender al momento. El camino tu... Eh... El capital del imperio. Está bloqueado por... Eh... ¿Rocas? Quizás, probablemente... No. No sé traducir, os lo juro. Eh... Esto probablemente... Puede acostar... Bueno, hay unos días más... Para que esté limpio. El camino. Sí, eh... Lo sé. Otro... Bloqueo de caminos, ¿no? Supongo. Otro... Otra roca es en el camino. Eh... Es como... Es como... Lo que pasó el otro día. Está buscando una arma. Para ir... Eh... Al bosque. Aquí quizás... Eh... Quizás hay... Quizás hay una en la antigua casa... Al... Al... Noreste de la villa. Pero está... Abandonada hace poco. No, hace... 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 Hace muy... Bueno. Eh... No creo que sea bueno hablar de este organismo. Prueba a... A ir para abajo. Para abajo. Ay, Dios. Prueba a ir... Hacia abajo. Hacia... Hacia el sur, ¿no? Y él tiene la llave. Vale. Pero mira... Me he dado un cuidado. Eh... Anda con un ojo, ¿no? Él no es... Eh... Vale. Es un pescador ha hecho. Ay, Dios. Que momento, tío. Que momento. Dios. No sé qué dice, tío. Vale, aquí está el pescador, ¿no? Es una pena, tío. La traducción. Y es que no tengo... Básicamente ni idea de... Traducir. Ah... Eh... Qué día... Qué buen día hace hoy... Para pescar en paz. Con nadie... Mira el reo, ¿para qué me joda? Bueno, al menos nadie... ¿Qué? La llave para la vieja casa. La casa vieja, la antigua. Hmm... Eh... Creo que... La tenía. Eh... O no. Esto depende. Eh... ¿Cómo...? Cómelo... Mmm... Cómelo, joder. ¿Cómo decirlo? ¿Me harías un favor... Eh... Para esto? Sí. Bueno. Ya veo. Tengo... Eh... Este pescado relativo... Eh... Vamos, que tiene un problema relativo con el pescado que no puede resolver. Que no puede resolver. Que no puede resolver. Quizás, eh... A... A... A John Fela es como un... A un... A un niño joven como tú, podría ayudarme. Número uno. Fishing. Ah, dice que sus... Eh... Hilos de pesca se le han... Mmm... Eh... Hecho un nudo, supongo, ¿no? Hace tiempo... Eh... Ellos se cruzaron. Sigue la línea que va a la izquierda o a la derecha. ¿Por cuál... Mmm... ¿Cómo decirlo? ¿Por cuál cuerda debería usar para cazar al pez? Hostia puta. Esta supongo, ¿no? ¿No? Vale. Pensaba que era más... Más inteligente que esto. A ver. Pues nada. Será cosa de... De probar, ¿no? Supongo. ¿Será esta? Pues nada. Bueno, pues nada. Algún día aceptaré, supongo. ¿Será esta? Madre mía, chaval. Madre mía, chaval. Es que es una pena que esté en inglés, tío. De verdad. Es una gran pena. Pero bueno. Oh, acertado. Gracias por ayudarme... A mí. Déjame darte este... Esta vieja llave. Ya no me he sido a mí de tal forma. Bien. Tengo llave de la vieja casa. Vale. Vámonos. Ya, ¿por dónde es? Se va por arriba, ¿verdad? Vámonos. De verdad, es que es una pena. Tan solo estuviera traducido en español lo que son textos. Ten cuidado. Monstruos han empezado a correr por aquí. Desde el bosque ayer. Desde... Que esto empezó. Está muy peligroso la cosa. Tú quizás... Te encuentras... Te encuentras a mapatismo. Después de que vas aquí. Dice que vaya a la tienda. Vale. Pero sí de antes, tío. Pero sí de antes. A ver. ¿Qué me das? Al noreste. Al noreste. Vale, vale, vale. El noreste supongo que sea para aquí, ¿no? ¿Verdad? Norte. Sur. Este. Este. Sala de hecho. Yo me sentía buena para la leche. A ver. ¿Has escuchado algo de los... Sibes? Ellos son lo más raro... Que existen en este tiempo. ¿Algún... Sonsai? Alguien dijo que... Que un Sibes vivió en estas partes hace tiempo. ¿Tú le creerías? O algo así. No sé. Vale. Oh, ya ve. A ver. Vale, aquí en teoría debería haber una especie de... De espada. Son cinco euros. Aquí otro baúl. Un... Un... Un cajón... Que hace... Pa' que me entendáis. Bueno. Has obtenido una... Espada vieja. Hostia puta enemigos. Vale. Enemigos que se multiplican de las matas. Uy, Dios. Vale. Le hemos liado, parda. Le da muchas veces al... Al Sib. Es que se ataca con el Sib. Entonces, si le das muchas veces... Salta a lo de Windows, tío. No, mira. De verdad, tío. Es una... Es una gran pena, tío. Lo de... La traducción, eh. De verdad. Buah. Que gran pena, tío. Es un juego indie. Pero yo que sé, tío. Es que descuesta traducirlo. De verdad. Aunque sea con el... Con el Google Editor Slator. Me da igual. Pero aunque sea... Una mínima traducción, tío. Que bueno. Y nos manda experiencia. Vale. Ya pudimos ir por el bosque, ¿no? En teoría. Yo es que para traducir como que no sirvo, eh. No. Entiendo algo. Algo. Pero... No sé. Yo sé... Yo sé lo que dicen. Lo que pasa es que no sé cómo traducirlo, sabéis. Es un poco complejo. Un poco complejo, la verdad. Pero bueno. Se hace lo que se puede. Bueno. Estos son más... A mí más puros tíos celda, eh. Por aquí. Spellbook Forest. Bueno. Así que nada. Voy a dejarlo por aquí. Y supongo que se guarda la partida. Tengo 18 euros. Ni tan mal. Tengo en la espada ya. Mierda. Puto Windows. Tengo en la espada ya y nada más. Si os ha gustado el vídeo. Ya siento la traducción, la verdad. La traducción es un poco mierda por mi parte. Pero bueno. Hago lo que puedo, la verdad. Hago lo que puedo. Y con todo el uso del mundo. Así que nada. No he dicho. Sigamos. Seguimos. Tengo en la espada ya. Gracias por ver el video